y bueno vamos por una final más por un título más sería el número 32 para la superliga el campeón del primer semestre contra el campeón del segundo semestre del año anterior ya vamos con una ventana de 1-0 pero eso no es garantía de que yo tampoco creo que suframos mucho la verdad estamos de local tenemos mejor nómina igual aunque no seamos mejor equipo porque fue campeón de fútbol colombiano jugando muy bien pero tenemos ya un tiempito jugando así que yo espero reaccionar hoy que se vea el trabajo mínimo gane 2-0 si por ahí hasta el 1-1 me sirve y que vamos a levantar la 32 y si empatamos este partido también sirve porque salimos campeones y lo hacen y vamos a cerrar de caer campeones no 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 en serio lo estabas diciendo están armando, están armando jugadas ay menos mal yo no se sabe, yo no vi nada pero fue una buena jugada y estoy diciendo de ellos, están armando porque vi que estaban triangulando y ya están tomando el balón te iba a decir cuando no 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 apenas más de 6 minutos, ya era nuestra primera reacción y no, está habilitado está habilitado, está bien el pie de Cristian ya empataron a Feli apenas 7 minutos y ya empataron esa vaina es que estaban dejando que como decías tú que Pereira dominara y claro la que tuvieron aprovecharon antes de que decidan para mí es gol ah bueno ahí está, gol buen gol fue un buen gol porque Nacional se dejó estar los primeros 7 minutos se dejó estar y Pereira aprovechó la posesión que tuvo en este arranque del partido esa vaina de confianza serie pero bueno apenas empezando, mejor que se ahora empezando y no a los 90 entonces hay tiempo todavía para que Nacional se tome esta vaina en serio se pone picantica también, no Sosa bueno es alto también se pone picantica, más emocionante también el pie de Cristian habilita a Ángel eso es totalmente claro y lo iba a cantar 12 minutos remate salvaje de Dorland Pagón pero obviamente mira mira jajaja toma eso no da para amarilla al árbitro porque está mal ubicado uuuu gol es que a las 12 y 15 es que a las 12 y 15 es que a las 12 y 15 otra vez Zuluaga 33 minutos y nos clava en el segundo que jugada que jugada que jugada y fue de atrás le rebotó el balón a este man ahí pero un man llegador y eso que es el lateral izquierdo no sé si en qué posición está jugando exactamente hoy porque es el lateral derecho esa es su posición natural pero llega y nos ha vacunado dos veces y le quedan a ellos vale no se acabó esta agenda y pedí la superior completamente nos están pasando por encima se acabó el primer tiempo y es un alivio nacional tiene que repartar todo y ya ha hecho cambios pero no son suficientes y uno de los técnicos que salió nos está haciendo la fiesta hoy y buena fiesta ¿eh? porque no un repaso total la diferencia también es de un gol pero en la cancha se ve difícil inicia el segundo tiempo y esperemos mostrar una mejor cara como siempre he venido diciendo en estos últimos partidos de nacional y a ganar este título como todos hinchas nunca perdemos la fe siempre tenemos la esperanza de que algo se va a hacer veo otros cambios veo a Nelson o Gentil el brasileño que entró ahora pero la perdemos ahí también vamos estamos a un gol de empatar la serie otra vez y retomar aún hay tiempo es otro partido necesitamos el nivel ahí fue pues vamos 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 de nacional a ver qué pasa con esta pase por ti besito ángel si eso hay que hacerlo antes de los 60 ángel bien bueno casi los 60 prácticamente me decía yo decía yo decía que él conmigo no hubiese entrado a jugar desde el comienzo no hubiese entrado a jugar fue un cambio quizás pero conmigo hubiese jugado el primer cambio no era él ni tampoco hubiese sacado a Harlan pero él estaba jugando desde el principio no no lo cambiaron ah sí 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 y el pase buen cambio este uff y el pase fue de Gentil que tampoco jugara porque no estábamos criticándolo desde el comienzo el fútbol siempre le caja pero lo pasó súper bien aunque lo que hizo Duque también fue total fue Duque podría contarse como asistencia o sea Duque limpió el balón claro podría contarse como asistencia de Duque sin tocarla hey pero vamos 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 ya se empató esta vaina es diferente sin mostrar nada que tal que estuviésemos mostrando algo vamos vamos equipo a todos niñeta pues Tomás estamos otra vez yo otra vez le dieron el balón a todos a Pereira y mira uuuy arquero no no niñeta eh la ley del ex le estamos diciendo Tomás están entonados y están dejando de coger el balón y mira la misma dos al rato la misma quien fue? Arley Arley para rematar cabeza 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 y otra vez estamos abajo 3-2 en general ay jugando mal nos están pasando por encima de local en el juego en el resultado y nos están ganando un título f hijo vay que lo mae es el 25 del máximo añadirlo oye y nos dije que ha quedado el segundo caja bと Lo canté con todo, no me mareé, pero se me subió algo caliente a la cabeza No, 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 no lo esperaba, que estaba ya, estaba perdiendo, como que ya, madre, ya También así, de otro partido Sí, no, total, pero la abrió Aunque hubo desvío, hubo desvío en el capitán, en el central, pero igual vale Por vida, güey Uy No, no, no sé, no vi No vi porque estaba viendo la fecha acá No sé No, revisen si hay algo allá Es que para mí hubo un toque del arquero al jugador de Nacional Revisión vale de una posible penada al jugador de Nacional Sí, contra Jefferson Duque, no vi porque estaba viendo una fecha por acá Sí, yo cogí contra Duque que el arquero salió y al parecer lo pisó Pero deberían mostrarnos la imagen Ah, fue contra Jefferson Duque Y sí, sí señor, se lo lleva puesto Es penal Para mí se lo lleva puesto Sí, sí, claro, iba en el aire, iba, y es adentro, iba en el aire Y iba detrás del balón Sí, claro Sí, claro Sí, bien Vamos Como dicen algunos futbolistas Se celebra después de que se celebra Hay que hacerlo, hay que hacerlo Vamos, pues hay que hacerlo, Borja, para no llegar a los penales finales Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, vamos Bien, vamos Nos hicieron sufrir Bueno, pero están haciendo sufrir todavía Todavía, todavía Vamos, vamos Vamos a ser campeones por la 32 ya Y la 33 a mitad de año Vamos Sí, lo cobró Ubicado, pero duro Muy bien Vamos que vamos Ahora sí, estamos por primera vez en este partido Ahí en el marcador encima Sí Pero, ah, no, no Pero en general En el partido vamos a 3-3, obviamente Sí, sí, claro No, o sea, vamos ganando el título Por ahora vamos ganando el título Bien, toquecito Ay, es la mitad, que es el de Duque ¡Ay, que es el de Duque, que es el de Duque, que es el de Duque ¡Ahora sí, carajo! ¡Bien, pojo, güey! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Yo decía al medio, pero el pase ¡Che, che! ¡Bien! ¡Ahora sí! Y el pase de Tomás Ángel Todo en su lugar Y goce de Orga Todo en su lugar Todo en su lugar Y deme 10 minutos más de Alarque Dos goces de Ángel y una asistencia Sí Mira tú los cambios Ya han funcionado los cambios Autores Ahora sí, todo en su lugar Como debería ser ¡Ahora sí, estamos ganando este partido! ¡Desde abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un momento de oseo! A ver, ¿sabes qué largo de qué es? ¡Uy, que saque! Bueno, la pelea, Duque Yon Duque Tomás Ángel Bien, de primera A la última ¡Bien! ¡Ah, no fue por la derecha! ¡Ese era la razón de que le había pegado! Como estaba ese ángulo Por debajo de las piezas también ¡Qué golazo! ¡Es un golazo! Sí, claro La juzgada La juzgada Un golazo que ya asegura el título Porque estamos a la derecha de dos goles Y faltan aproximadamente tres minutos legales Sí, ma... Ponle siete u ocho de alargue ¡Vamos, vamos! ¡Campeones! ¡Casi que no! ¡La Superliga! ¡Los títulos no hemos atendido para ganar! ¡Por fin, por fin! ¡Por fin Autori mojó! ¡Por fin bajó! ¡Bajó! ¡Buen partido! ¡Buen partido! Porque para qué estuvo bastante... Sobre todo Sobre todo de Pereira en el primer tiempo Nos pasó por encima ¡Y campeones! ¡Voy a empezar a decirte ya por último! ¡Vamos! ¡Tercera Superliga para Trenco! ¡Vamos! Se jugó con seriedad por parte de Pereira en el primer tiempo Y Nacional le metió todo en el segundo tiempo Así que fue un título, no una copita ¡Es un título! ¡Y se salió a ganar! ¡Excelente! En ese primer tiempo nos pasaron por encima Hay que decirlo En mi concepto de Pereira nos estaba barriendo ¡No! La verdad teníamos... Y le critiqué los cambios Todos los cambios se los critiqué al profe Y me callaron la boca Y así que... Bonito el fútbol así cuando no nos dara razón Para nuestro bien Sí, todos interfirieron en los goles, en las elecciones Sí Así que súper feliz ¡Muy más caro! Como me hubiese gustado estar allá Lastimosamente no pudimos Pero bueno Que ves, puedes estar en el estadio Así que te puedes de casita Pero siempre ahí el apoyo está Claro, siempre el apoyo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal si aún no lo hacen! Y espero que les haya gustado esta reacción ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que seguir con esta energía Y con esas ganas de clubes ¡Vamos! 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 ¡Vamos!